bienvenidos a cosmo novelas tv y al mundo del espectáculo gracias por estar siempre presente y acompañarnos con cada uno de nuestros proyectos para quienes recién visitan nuestro canal te invitamos a suscribirte para que disfrutes de nuestro contenido desde el lunes 19 de septiembre las noches de las familias colombianas estarán cargadas de música y la inspiradora historia de uno de los compositores más legendarios del vallenato leandro díaz un hombre con un gran talento pero que fue rechazado por ser ciego ya que las personas incluyendo su propio padre le hicieron creer que esa ceguera era un castigo de dios así que para buscar el respeto de quienes lo rodean leandro díaz enfrentará sus problemas y emociones plasmándolos en canciones cabe recordar que leandro díaz fue un cantautor de música vallenata que destacó entre sus colegas por su composición descriptiva y narrativa así como por sus más de 350 canciones tanta es su importancia en el género que durante la versión número 38 del festival de la leyenda vallenata se proclamó al fallecido exponente como rey a vida del festival de la leyenda vallenata título que obtuvieron otros como rafael escalona emiliano zuleta vaquero calixto ochoa adolfo pacheco y tobías enrique pumarejo esta producción realizada por el canal rcn contará y mostrará la vida de un hombre considerado como ejemplo de dignidad y de resiliencia al cual la música le cambió su vida pues se encontró en ella un camino para valerse por sí mismo logrando convertirse en un excelente cantautor y compositor esta bionovela será protagonizada por uno de los cantantes más importantes del momento silvestre dangón quien tiene el duro reto de interpretar al maestro leandro díaz y que demostrará su gran talento también para la actuación en esta producción en donde veremos también la historia de amor de leandro díaz con matilde lina la mujer que le robó el corazón le inspiró una de sus canciones más famosas y por quien luchará hasta la muerte pero no sólo el gran talento o la música de leandro díaz serán protagonistas sino también las hermosas panorámicas en las que se filmó esta historia pues los bellos paisajes de san diego los pajales manaure y el plan en el cesar son la locación perfecta para darle vida a las tierras de los juglares vallenatos y será ambientada desde los años 1960 dirigida por víctor cantillo y juan carlos mazo leandro díaz sin duda llenará las noches del canal rcn de amor música e inspiración así que te invitamos a que no te pierdas el gran lanzamiento de esta superproducción el 19 de septiembre de 2022 a las 9 y 30 de la noche por el canal rcn a continuación te presentamos el el elenco y personajes de leandro díaz y 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 Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en este especial. No te pierdas nuestra próxima entrega. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmo Novelas TV. Bendiciones para todos. Gracias por ver el video.